Vamos a verificar si la siguiente función es continua en todo su dominio. Observa que la función f de x es una función por partes que tiene cuatro expresiones distribuidas en cuatro intervalos distintos de todo el eje x. Lo primero que vamos a hacer en ese caso es la recta real donde colocaremos cada uno de los intervalos. Observa que los números de importancia o de interés serían el menos uno que están acá, el otro sería el cero que está acá y el último sería el número pi. Esos tres valores son los que vamos a colocar en nuestra recta real. Observa que aquí tendríamos el menos uno, el cero y por último voy a colocar acá el número pi. No está a escala la recta, simplemente es algo referencial. Observa que la función para todo valor menor que el menos uno, es decir, abierto acá, hacia allá, para todo número menor que el menos uno se comporta de esta forma. Sería entonces que allí va a ser raíz cuadrada de x más uno. Ahora, luego, entre el menos uno cerrado y el cero abierto, es decir, cerrado hacia mi derecha y el cero abierto hacia su izquierda, en ese pedazo la función se comporta de esta forma. Es muy importante que tengas eso presente para allí evaluarlo del dominio. Luego tendrías allí, en el tercer caso, cero cerrado y pi sería abierto. Colocaremos acá el cero cerrado hacia nuestra derecha y pi es abierto hacia la izquierda y en este intervalo la función se comporta como el coseno de x. Tendríamos allí esta expresión. Por último, tendríamos entonces que para x mayor que pi, y observa que pi no se toma en cuenta en la función, y eso es importante para la continuidad, que sería abierto hacia la derecha, todo este intervalo de acá se comporta de esta forma. Ahora, ya que tienes toda la recta real definida, en ese caso, que tendríamos todos los intervalos, vamos a enfocarnos un momento en esta expresión de acá. Observa que allí todos los números serían desde menos infinito hasta el menos uno que tienes acá. Sería el menos infinito abierto hasta el menos uno abierto. Pero la expresión que nos da el ejercicio es esta de acá. Todo número que esté en este intervalo es negativo. Si tú lo colocas aquí en la x, al sumarle uno, te va a dar negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Significa que la función en este intervalo no me puede arrojar un resultado, y por lo tanto, ninguno de estos valores pertenecen al dominio de la función. De hecho, es como si tuvieras la función a partir desde el menos uno por la derecha. Sería algo así. Que la función en su dominio sería, hasta ahora, desde menos uno hacia el infinito positivo. Y eso es porque, sencillamente, aquí no puede haber ningún valor que esté en este intervalo. Ahora, para efectos de continuidad, observa que la función en menos uno por la izquierda, si te acercas por la izquierda, no vas a tener ningún valor. Automáticamente, la función no va a ser continua en este pedazo, y mucho menos en cualquier valor de todo este renglón. Ahora, a esa discontinuidad se le llama esencial. Cuando no tienes un límite lateral, vas a tener una discontinuidad esencial. En ese caso, ya sabemos que la función en menos uno no va a ser continua. Ahora, vamos a analizar el segundo número de interés, que sería el cero. Por la izquierda, tiene una función que es esta de acá, y por la derecha, tiene la función que es coseno de x. Si evaluamos los límites laterales, tendrías que escribir el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de la función f de x, que para cero por la izquierda estarías acá, y la función sería esta, por ello escribimos esto acá. Y al final, evaluando, observa que al colocar allí un cero, te quedaría entonces raíz cuadrada de uno, que es igual a uno. Si lo evalúas por la derecha, vuelves a colocar allí el cero, por la derecha en ese caso, observa que ya la función no sería esta de acá, porque el cero por la derecha sería el coseno, y esa es la función que tienes que escribir allí. Tienes que tener un poco de cuidado con eso. Y al colocar allí coseno de cero, también el resultado es uno. Que los límites laterales existan, lo único que te dice es que el límite cuando x tiende a cero de la función f de x, existe y vale uno. No significa que sea continua. Falta una condición para que sea continua. Aquí voy a quitar un momento esto de acá. Diciendo que el límite cuando x tiende a cero de la función f de x, sabemos ya que es igual a uno. Ahora vamos a calcular cuánto vale, o cuál es el valor, mejor dicho, de la función f de x evaluada en el número en cuestión, que es el cero. f de cero, ¿cuánto sería? Observa que el cero se toma en cuenta acá, por lo tanto vas a sustituir aquí, es el cero. Sería coseno de cero, y el coseno de cero sabemos que en ese caso vale uno. Observa entonces que los límites laterales valen igual, y es uno, y la función evaluada en el punto es uno. Significa que en cero la función sí es continua. Ya tenemos entonces que en ese punto de interés la función es continua. Vamos a analizar ahora para el caso cuando x tiende a pi. Aplicamos lo mismo, los límites laterales, comenzando en este caso por la izquierda. Observa que por la izquierda de pi la función es el coseno, y por eso f de x aquí colocas el coseno. Coseno de pi resulta que es menos uno. Quiere decir que el límite cuando x tiende a pi por la izquierda de la función f de x es menos uno. Ahora por la derecha. Por la derecha es esta expresión que está acá, por eso la escribimos aquí. Cuando evalúas pi, donde está la x, aquí te quedaría pi menos pi que es cero. Cero al cuadrado es cero, y al restarle uno, también el valor en ese caso nos daría menos uno. Observa que los límites laterales son iguales, y eso ya nos dice que el límite en ese punto existe. Ahora vamos a buscar cuánto vale la función en ese punto. Vamos a quitar un momento esto de acá. Aquí ya no es por la izquierda, sino que el límite cuando x tiende a pi de la función, completa f de x, es igual, existe y vale menos uno. Ahora vamos a calcular cuánto vale la función f de x evaluada en pi. Te vas a la definición de la función, y observa que pi no está definido en ninguno de los dos intervalos. En otras palabras, pi por ahora no pertenece al dominio de la función. Quiere decir que no puedes tener un valor, y quiere decir que la función en ese número no es continua. Pero esa continuidad es evitable, porque si tú redefines la función f de x diciendo que cuando x vale pi, tiene que valer menos uno, vas a redefinir la función para hacer que ella sea continua. Por lo tanto, tú necesitas que f de pi valga menos uno para que la función sea continua. En otras palabras, acá podríamos decir, voy a borrar un momento los intervalos de acá, la expresión como tal, y aquí añades que si x es igual a pi, ella tiene que valer menos uno. Y redefiniendo la función de esa forma, ya estás obligando a que sea continua. El detalle está en que nosotros nos preguntaron es que verificáramos si la función es continua en todo su dominio. No nos dijeron, verifica al final, o redefine la función, o ves cuáles son los valores para que ella sea continua. Entonces, en conclusión, lo que vamos a decir nosotros es que la función es continua desde menos uno, que era el valor que dijimos hace un momento, hacia el infinito positivo, exceptuando el valor de pi, y exceptuando todo este intervalo. Y de esa forma ya sabemos cuándo o dónde la función es continua, y qué parte del dominio lo es.